Vamos a cruzar el bosque de la vida Te vas a asustar, te sentirás perdida Es tu noche negra, tendrás que vivirla Estaré contigo para compartirla Todo es tan confuso, todo es tan oscuro No mires atrás, no hallarás salida Corre hacia adelante por tu laberinto Y dame tu mano que estaré contigo ¿Dónde estás mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo ahora morirás ¿Dónde estás te busco? Si te vas Solo sé que no te encontrarás Señor, señor, tenemos algo muy importante que decirle Por favor, es urgente No, chicos, por favor, no me molesten Estoy buscando a Floricienta y no la puedo encontrar Por favor, escúcheme, señor Usted, anoche no besó a Floricienta ¿Ah, no? ¿Y a quién besé entonces, si se puede saber? A la señorita Delfina ¿Y ustedes cómo lo saben? Porque la descubrimos Cuando se estaba poniendo enlifrada de Floricienta Y después se hizo pasar por ella Por favor, señor, busque a Floricienta Búsquela Buscará su rostro entre los espejos Y no habrá más horas todo quedó lejos Nunca estés vencida aunque todo falle Busca otro camino, siempre habrá salida Él se encontrará con su laberinto Deberá cruzado, llegará distinto Y vendrá tu encuentro, será luz tu vida Y tu noche negra se volverá fría ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Aquí estoy Si te pierdo, ahora morirás No sé ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Solo sé Solo sé ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Aquí estoy Si te pierdo, ahora morirás No sé ¿Dónde vas? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si te vas ¿Dónde vas? Solo sé Que tú me encontrarás Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar un gran amor Que mi corazón tanto espero Y así será, será un gran amor hasta el final Que nadie nunca podrá separar un gran amor Que mi corazón tanto espero Y así será